Buenas, bienvenidos al jardín de Nurgle y aquí tenemos el número 37 de la colección de Storbringer, el cual pues bueno vamos a abrir y vamos a ver su contenido, bueno pues aquí lo tenemos el cual pues nos trae en este caso los guardianes de Hiltari que son una banda, habilidades de lealtad y ejércitos de la muerte y bueno aquí tenemos, nos trae también un pincel vale, un dry de los nuevos para hacer pincel seco y estas son las miniaturas que después veremos y bueno tiene un desplegable en este caso como podéis ver de los ejércitos de la muerte, vale aquí tenéis anagas, soul blight, contra ogros, o sea que nos habla aquí un poquito de ellos vale, de los ejércitos de la muerte en este caso pues servidumbre eterna, este es un carro de cadáveres con los zombies y bueno estos son los osiarcas, nighthound, magia letal y bueno presencia inquietante, un pequeño desplegable vamos, hablándonos un poco de los ejércitos de la muerte y bueno en este número 37 pues nos habla un poco de punta de lanza vale, spearhead en este caso es un nuevo, una nueva modalidad que van a sacar en cuarta edición para jugar para gente que se vaya iniciando y tal, la verdad que tiene buena pinta, pues aquí nos habla no de ello, nos habla en este caso pues nos relata la historia pero lo que se llama así punta de lanza vale, aquí tenéis un poco el trasfondo y nos habla pues de los guardianes de Iltari son cuatro miniaturas las cuales pues bueno pertenecen a una banda de Underworld si no recuerdo mal en este caso de Sylvainet y bueno como siempre pues nos meten aquí pues para elegirlo, ponerles tácticas elegidas, nombres, lo de siempre y las reglas de cómo montarlo, cómo pintar en este caso pues bueno con las pinturas de siempre pues las que ya hemos tenido o hemos obtenido dentro de la colección pues para que la gente que no sepa pintar o que no pues se vaya haciendo una idea y nos sigue hablando de las reglas, de las habilidades de lealtad, de cómo funcionan vale, sus facciones, rasgos de batalla, de todo, las mejoras universales que se pueden obtener y plegarias universales y triunfos universales las habilidades de lealtad, cómo se utilizan mejoras universales artefactos libros, triunfos, todo y aquí nos vienen pues las tarjetas de unidad y en este caso los warscroll de cómo serían para ISO Sigma con el tutorial de la hoja de unidad para que sepáis cómo se utilizan esas habilidades que tienen estas miniaturas dentro del juego de ISO Sigma y aquí ya nos habla pues de la batalla de... como siempre todos los fascículos nos meten en una batalla en este caso, pues bueno, la alianza del orden nos meten aquí las unidades que se van a usar junto con la destrucción despliegue, etc. no tiene mucho este fascículo y aquí tenéis las miniaturas traen sus propias peanas escénicas como podéis ver y ya está, o sea que no son gran cosa y bueno hasta aquí este número 37 o sea que no tiene mucho más en mi opinión con un solo fascículo que cojáis os vale ni siquiera el pincel es solamente para pincel seco si fuera un base o algo pues bueno, puede venir mejor a la hora de pintar pero bueno es un pincel más que tienen un precio bastante alto más lavanda pues por 11 euros está bastante bien el pincel con las miniaturas vale con un solo fascículo os valdría y nada por lo demás pues no hay mucho más que decir como siempre si os ha gustado darle al like si no estáis suscritos suscribiros y compartir un saludito y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima